El siguiente espacio es patrocinado por el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental Cusco. 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 Hoy tenemos temas muy importantes que compartir con todos ustedes. En el segmento de investigación y aporte de los capítulos tenemos la participación de nuestro presidente del capítulo de Ingenieros Industriales, el ingeniero Luis Antonio Díaz Paz, quien nos comentará sobre el tema toma de decisiones en las MIPES. En el segmento de actualidad se está desarrollando un importante proyecto en la cuenca del río Chicó en la provincia de Urubamba. En tal sentido hemos invitado al ingeniero Carlos Fernández Baca Vidal. Él es ingeniero civil, docente principal de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco y especialista en geotecnia. Y nos hablará sobre la protección de la cuenca del río Chicón en la provincia de Urubamba. Esta semana también el nuevo ministro de Energía y Minas ha visitado la ciudad del Cusco. Para analizar el proyecto del gasoducto surperuano hemos invitado al ingeniero Enrique Loaiza Esquiafino, miembro de la Comisión Técnica de Hidrocarburos de nuestro Consejo Departamental. Y en el segmento de investigación, esta semana también la empresa Macaferri, auspiciadora del Congreso Internacional de Ingeniería que se va a desarrollar en agosto del presente año en la ciudad del Cusco, ha desarrollado un curso sobre el uso de gaviones para defensas ribereñas y encauzamiento de cursos de agua, que lo vamos a ver también aquí en la Hora del Ingeniero. Comenzamos ya nuestro programa de televisión. De atención ingenieros, continuamos con la campaña de actualización de datos 2014. ¿Qué debe hacer usted? Solo descargar la ficha de actualización de datos 2014 de nuestra página web, llenarla y traerla a nuestro Consejo Departamental. El objetivo es tener una adecuada y actualizada base de datos para que la atención administrativa hacia usted sea de una manera ágil y dinámica. Vamos a presentar el segmento de investigación y aporte de los capítulos de ingeniería. Tenemos el tema de toma de decisiones en las MIPES. Gracias a nuestro presidente del capítulo de Ingenieros Industriales, el ingeniero Luis Antonio Díaz Paz. Buenas tardes, estimados televidentes. Como siempre acá, para comentar temas técnicos de apoyo a las MIPES y PYMES del Cusco. Hoy día quisiera continuar con el tema que tratamos la última semana, cuál era la importancia de las decisiones. Decía que era importante porque en las decisiones se está jugando el futuro de la empresa. Normalmente, no, nosotros trabajamos sin un esquema y tomamos las decisiones en forma intuitiva. Pero tenemos que ser conscientes que cada decisión que nosotros tomamos tiene un resultado, un efecto en el futuro, sea mediato o inmediato. Entonces, para ver esas decisiones, lo primero que estamos que ser conscientes es en función de qué tomamos nuestras decisiones. Tenemos que ver primero cuál es el problema, porque si nosotros no analizamos bien cuál es el problema que queremos solucionar, pues nosotros vamos a apuntar a cualquier lado. Por ejemplo, pongamos este ejemplo. Un profesor está en clase y tranquilamente él está escribiendo la pizarra y los alumnos de repente golpean la pizarra con un lapicero. Entonces, él se va a voltear y tranquilamente a la persona que se esté riendo, porque es normal que nos burlemos, que va a castigar a esta persona y para él ya se solucionó el problema. Entonces, una vez que él ha pensado que ha solucionado el problema, él lo que va a hacer muy seguramente es continuar haciendo sus ejercicios en la pizarra. Pero ocurre que nuevamente alguien tira un lapicero a la pizarra y ¿qué ha pasado? Recién nos vamos a dar cuenta que no se ha solucionado el problema. Leía la semana pasada, en el Hildebrandt, en sus treces, sobre el caso Tigüinza. Nosotros, hace alrededor de 10 años, lo dimos por solucionado con el Ecuador. Pusimos un metro cuadrado como una ciudad que podía ser visitada por ambos países. Lamentablemente, hoy día sale en el Hildebrandt que los ecuatorianos han fundado una ciudad Tigüinza-Conti y que abarca más o menos 1.600 metros cuadrados. Y si nosotros comenzamos a ver, ¿no? Esa solución que la dimos hace 10 años era lo más recomendable, me parece que sí, para no derramar sangre. Pero no nos dimos cuenta que de repente nuestros vecinos ecuatorianos no estaban conformes y ellos podían hacer infinitos problemas. Hoy día, ¿no? Tenemos nosotros que estar conscientes que para tomar una decisión, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el problema o qué es lo que requerimos para solucionarlo. Ahora, existen infinitos modelos, pero me parece que el más práctico es el que define Keckner y entregó en su libro el directivo racional. En él se indica que lo primero que tenemos que hacer es definir el problema. Para definir el problema tenemos que dimensionarlo y lo dimensionamos en el tiempo, el espacio temporal y nos preguntamos cuándo, cuándo es el problema. Lo definimos en el espacio donde nos preguntamos dónde es el problema. Vemos nosotros también que tenemos que definir qué es el problema y nos hacemos la pregunta del qué. Y lo más importante, cuántos alcanzan el problema o de cuánto es al alcance. Entonces, ahora, si nosotros lo pudiéramos definir de esta forma, por lo menos ya tenemos cuál es el problema principal. Ahora, nosotros hablamos sobre las teorías del cambio. El cambio es necesario, lógico, el mundo avanza muy rápidamente, pero los seres humanos nos adaptamos al cambio fácilmente, esa es una inquietud que tenemos que respondernos. Y la pregunta va a ser no. Cualquiera dice que es fácil adaptarse al cambio, pero hacerlo es lo más difícil que existe. Entonces, una vez que hemos definido el problema y hemos hablado del cambio, tenemos que ver qué causan los problemas. Los problemas son causados por los cambios. Todo cambio genera problemas. Ahora, veamos esto. ¿Qué es un problema en el cuantum del tiempo? Y vamos a poder definir que los problemas no se sucitan de la noche a la mañana. Por decir, entramos nosotros a nuestra sala, en nuestra casa, y encontramos que la sala está completamente sucia. Nosotros de repente no decimos nada, ni hacemos nada. Entonces, ¿por qué? Porque para nosotros estamos acostumbrados que de repente la sala esté sucia. Entonces, si siempre ha estado sucia, no existen problemas. Entonces, podemos verlo en el rendimiento de un salón de clases. O, perdonen, lo que está más cercano es lo que hoy día se habla sobre la prueba PISA, sobre la evaluación a los estudiantes de primaria, sobre comprensión de lectura y manejo de las matemáticas. Y entonces, ahí podemos decir que nunca nadie ha hecho nada en el Perú porque considerábamos que la educación era la adecuada. Y recién con estas pruebas nos estamos dando cuenta que nuestra educación está muy atrasada. Muy agradecidos, estimados televidentes. Continuaremos en el próximo programa. Muchas gracias. El Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Cusco les desea un feliz Día Internacional de la Mujer. Amigos de la Hora del Ingeniero, esta semana la Municipalidad Provincial de Urubamba en la Municipalidad Provincial del Cusco ha desarrollado una conferencia de prensa en donde se anunció la instalación del Servicio de Protección de la Cuenca del Río Chicó en la provincia de Urubamba. Por tal motivo, hemos invitado al ingeniero Carlos Fernández Bacaviral. Él es ingeniero civil, especialista en geotecnia y docente principal de nuestra Universidad Nacional de San Antonio del Cusco. Y le vamos a dar la bienvenida aquí en la Hora del Ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Debo manifestar que es una gran satisfacción para mí trabajar en la zona de Urubamba puesto que allí me inicié profesionalmente hace 25 años enseñando en el Instituto Tecnológico de los Hermanos de la Salle. Ya posteriormente en la Universidad de Cusco tuve la oportunidad de tener unas becas para estudiar maestría en los Estados Unidos, posteriormente en España, y luego con mis trabajos de prevención y mitigación de desastres en el Comité Científico de la Universidad, bueno, fuimos invitados gracias a todo eso para realizar los proyectos definitivos de las obras que implican esos trabajos de protección de la cuenca en la quebrada de Chicón. Ingeniero, este proyecto ha sido motivado porque el año 2010 ocurrió una aluvión en esta zona y además tenemos eventos muy similares que fueron anteriores. Bueno, el 17 de octubre del año 2010 es, resalto la fecha porque es temporada de secas, no es temporada de lluvias, ocurrió un desprendimiento glaciar sobre una laguna en la parte alta del nevado Chicón. El agua que rebosó de esa laguna provocó un huaico que felizmente, gracias a la morfología de la quebrada, no llegó con tanta intensidad a la quebrada de Chicón, a la zona de Urbama, mejor dicho. Pero se tienen referencias que en 1942 hubo un aluvión con una avalancha mucho más grande y también la geología de la zona muestra que han habido eventos mucho mayores en otras eras geológicas por lo que el riesgo de que ocurra este tipo de fenómenos es alto en la zona. Hablamos un poco del proyecto en sí, ingeniero. ¿Cuál es la inversión que va a involucrar este proyecto? La inversión no es muy grande para la magnitud de las obras y la dificultad de la zona. El proyecto es de 14 millones 155 mil dólares de los cuales 13 millones y pico han sido gestionados por el alcalde de la Municipalidad de Urbama y el ingeniero Venecio Ríos en un fondo concursable a nivel nacional y el millón faltante ha sido aportado directamente por el propio municipio. Estos trabajos se hicieron inmediatamente después del 2010 y vean tanto es el esfuerzo que recién este año ha ganado el concurso la empresa el consorcio presas y canales Chicón conformado por Construcción de Civites y Portuarias que es una empresa el consorcio Jergo y la constructora JELM todo ese grupo ha ganado este concurso y tienen un plazo de 510 días para concluir la ejecución del proyecto o sea ellos van a hacer tanto el proyecto de las obras como la ejecución de las mismas. ¿Cuántas personas estarían beneficiando ingeniero Carlos con la ejecución ya de este proyecto? Bueno afectados son las comunidades de San Isidro Chicón y Anacona y Chichubamba en la parte alta de Urbamba y los habitantes próximos a la avenida Meriscal Castilla de la localidad de Urbamba todos ellos suman más de 14 mil habitantes que correrían riesgos si es que no se ejecutan esas obras. Sobre la descripción y características de este proyecto ingeniero ¿cómo se va a desarrollar? ¿cuáles son las obras de ingeniería a ejecutar en este proyecto? Bueno recordando que la finalidad de ese proyecto es salvar vidas cosa que es muy importante ¿no? En segundo lugar proteger la propiedad pública y privada proteger toda la inversión que existe en la zona y también respetar el medio ambiente y respetar proteger también los restos arqueológicos que existen en el sector todo esto con fines también de lograr tranquilidad en la zona porque por más que la gente no pierda la vida viven a salto de mata prácticamente no pueden dormir tranquilos con el temor de que cada vez que llueve o a veces sin previo aviso de noche pueda venir un huaico ¿no? Entonces tomando en cuenta que esta es la finalidad del proyecto se van a realizar cuatro elementos fundamentales el primero es bajar el nivel de aguas de la laguna de una laguna que es de Riticocha que se encuentra cerca de los 5 mil metros sobre el nivel del mar en el Nevado Chicón donde se originaría la caída de hielo y las olas que traerían este problema entonces para disminuir la cantidad de agua se va a bajar el nivel haciendo una perforación y un tubo que reduce que le da salida a las aguas de esta laguna se va a bajar cuatro metros del alto del agua luego en la parte baja se va a construir un foso muy grande de 130 mil metros cúbicos de capacidad donde debe contener todo el huaico que venga en caso de que se obstruya esa salida de la laguna y si ocurre de todas maneras ese desprendimiento de nieve generaría un huaico de 85 mil metros cúbicos para contener todo ese material se ha generado un foso de 130 mil metros cúbicos en la base en ese foso se supone que va a quedar toda la roca y piedra y el agua que viene de arriba va a ser retenido en un dique de concreto de concreto ciclópeo muy grande que va a regular la salida de ese agua para que no venga violentamente hacia el valle esa salida de agua es un tubo que solo bota 5 metros por segundo caudal que debe tolerar sin problemas la canalización de Urbamba además de eso se tienen unos pequeños disipadores abajo y una gran cantidad de muros de contención a los costados de la cuenca para proteger las propiedades de la zona en caso de que haya lluvias muy fuertes nos comentaba usted en la pre-entrevista ingeniero Carlos que este proyecto tiene una singularidad según PREDES está cumpliendo con algunos aspectos los cuales no cumplen otros proyectos de mitigación sí existen muchos proyectos de mitigación de desastres en la zona como el de el que estén antes el deslizamiento de Surite y otros también el valle de Cusco cuenta con un sistema de alerta temprana pero los expertos de PREDES nos indicaron que es el primero que contiene los 5 elementos fundamentales que debe contener que van desde las obras de prevención de desastres obras que disminuyen la probabilidad de ocurrencia los estudios completos para establecer los umbrales a los cuales deben dispararse las alarmas y luego el sistema de comunicación el sistema de alarma propiamente dicho y el sistema de preparación de las de la organización social en la parte baja o sea va a haber una capacitación a la sociedad el proyecto contempla capacitar e implementar oficinas para defensa civil para la guardia civil para los hospitales los bomberos etc. entonces es un proyecto que abarca desde el origen hasta el final de la administración del problema cuando ocurre un desastre natural bueno eso es bueno ingeniero Carlos porque se está ahora involucrando a la población para que esta también sea partícipe y se sienta comprometida con la ejecución de este proyecto las coordinaciones con defensa civil y también con las otras instancias ustedes la van desarrollando durante estos días antes de la ejecución si la oficina de defensa civil tanto como algunos instituciones como ONGs como PREDES y otras están muy interesados en nuestro proyecto y permanentemente vienen coordinando con nosotros para que sean tomados en cuenta todos los criterios que ellos manejan la idea es tener un sistema integrado que termine protegiendo de modo eficiente a la población no olvidemos que los sistemas de alerta temprana incluyen cámaras que van a filmar los puntos críticos del proyecto algunas de ellas con características de infrarrojo de modo que sea de día o de noche cuando suene la alarma las autoridades van a ver lo que está ocurriendo en la misma laguna de Riticocha en el foso de Okoruruyo y en los disipadores de más abajo aparte de que se han instalado acelerógrafos y otros equipos de alta tecnología tanto de detección como de comunicación entonces es un sistema yo creo que de primera línea que lo está elaborando una empresa cusqueña cosa que es muy importante porque cuando se colocan muchos aparatos provenientes del extranjero cuando se malogra nadie sabe cómo mantenerlos y repararlos ahora tenemos una tecnología que está siendo instalada por una empresa local por consiguiente su mantenimiento y su reparación va a ser perfectamente factible sin pagar costos exagerados que buen ingeniero que una empresa cusqueña esté involucrada también en este tipo de proyectos uno de los más adecuados que estamos viendo que se va a desarrollar en la región hablando de empresas ahora hablemos de los profesionales que integran este equipo que va a trabajar en este proyecto ingeniero si la empresa el consorcio que ha ganado el proyecto y construcción de estas obras ha tenido la habilidad y el buen criterio de contratar a los profesionales que hicieron el proyecto de inversión pública entre los que se encuentran el ingeniero Marco Garay el ingeniero César Portocarrero el geólogo Herbe Rosas José Camparo José Jiménez la bióloga Graciela Sánchez y el licenciado José Peña y para la etapa de la elaboración del proyecto definitivo ha reforzado este equipo con asesores entre los cuales me cuento yo el ingeniero Jorge Antonio Muñiz y el ingeniero Marco Lusa que es especialista en obras hidráulicas entonces tenemos geólogos geotecnistas como es mi caso etcétera que cada cual ha hecho el aporte en su especialidad para hacer las modificaciones necesarias para que el proyecto que fue aprobado sea esté a nivel de construcción con toda la calidad que demanda un trabajo tan delicado de cuyo buen funcionamiento depende la vida de tanta gente y seguramente así será ingeniero Carlos le agradecemos por visitar la obra el ingeniero ingeniero cuando usted desee las puertas del programa están abiertas muchas gracias estoy para servirlos el colegio de ingenieros del perú consejo departamental juzgo les desea un feliz día internacional de la mujer amigos de la hora del ingeniero esta semana el ministro de energía y minas el nuevo ministro de energía y minas leodoro mayor galba acompañado de sus funcionarios sostuvieron una reunión de trabajo en el local del gobierno regional del cusco básicamente han ratificado lo que el ex ministro de energía y minas jorge merino nos ha comentado nos ha expuesto el 20 de febrero del presente año para analizar este tema hemos invitado al ingeniero enrique loaiza el ex miembro de la comisión técnica de hidrocarburos del colegio de ingenieros del cusco y le damos la bienvenida aquí en la hora del ingeniero muchas gracias cristian agradezco por este momento que es prácticamente crucial para los intereses del cusco y efectivamente ingeniero enrique se habló sobre el tema de la masificación del gas usted estuvo presente en esta reunión coméntenos al respecto si bueno se ha reiterado que la masificación se va a iniciar ejecutando el contrato que tiene el estado peruano con la graña y montero que básicamente es transportar el gas natural comprimido de un punto que puede estar en y reiteran en ayacucho y transportarlo por ejemplo a la ciudad del cusco para instalar un gasocentro esa es la primera etapa que nos han indicado en una segunda etapa nos manifiestan que aproximadamente 10.000 a 20.000 familias serán acreedoras del gas natural a través de redes que se van a instalar en la provincia del cusco esto inicialmente habíamos entendido del anterior ministro que se iba a hacer al fin de año del 2014 pero entendemos por algunos ajustes de tiempo será el año 2015 efectivamente ingeniero en este punto nosotros comentábamos antes de la entrevista que sería conveniente utilizar la válvula de quepaciato si en la comisión técnica se ha presentado el ingeniero Romen Jiménez que nos ha presentado un proyecto en el cual precisamente hace uso de esta válvula y nosotros creemos conveniente de hacer uso de esta válvula porque las condiciones de precio de abastecimiento y la infraestructura son las más óptimas en nuestro entender hace cuando se suscribió el contrato entre el consorcio con el gobierno nacional se puso algunas cláusulas en beneficio de la región del Cusco se puso un precio preferencial de un dólar en boca de pozo se instaló una válvula y sobre todo se garantizó el suministro en 70 millones de pies cúbicos solo para la región del Cusco es decir es una infraestructura que nosotros o nosotros debemos de utilizar porque el precio del gas sería más cómodo para la región del Cusco y efectivamente ingeniero Enrique los primeros beneficiados serían los dueños de este recurso gasífer estamos hablando de la provincia de la convención ese es el objetivo el objetivo que los convencianos que son propietarios de este recurso deben ser los principales beneficiados al traer el gas natural comprimido por la región del Cusco de la válvula de que paseato estaremos instalando o abasteciendo consumidores en todo lo que es el Bajo Urbamba en todo lo que es el Valle de la Convención que es nuestro principal objetivo en cambio si utilizamos la válvula de Ayacucho solo estaría llegando inicialmente a la provincia de Cusco pero no obviamos nuevamente a los propietarios que es la provincia de la convención y tocando ese tema ingeniero hay un proyecto que se puso también a consideración de nuestra Comisión Técnica de Hidrocarburos aquí en nuestro Consejo Departamental hablamos del proyecto Ductos Regionales donde incluso el actual ministro de Energía y Minas hablamos del señor Eduardo Mayorga tuvo una participación muy importante si efectivamente revisando toda la información encontramos que el mentor de los términos de referencia y estos proyectos de basificación a través de ramales es propuesto por el ingeniero Eleodoro Mayorga a través del Banco Mundial quien propone y presenta al Estado peruano estudios técnicos sociales ambientales económicos para los proyectos de su ministro y con los que contamos en este momento en Pro Inversión estos proyectos ya están reconocidos reitero en el Ministerio de Energía y Minas en Pro Inversión y por el Consorcio sobre todo por consiguiente ingeniero Enrique este proyecto la ejecución de este proyecto Ductos Regionales en primer término beneficiaría en generar la demanda de infraestructura en nuestra región a la llegada ya del gasoducto sur peruano correcto va a crear la infraestructura porque el objetivo es masificar el gas en toda la región no solo en la provincia de Cusco los recursos no solo se encuentran en la provincia sino se encuentran en nuestros ricos valles de la convención de Urbamba de Anta de Quisplicanti el objetivo es crear esta demanda y orientados a proyectos altamente productivos que van a cambiar la relación entre pobreza y riqueza en nuestra región y lo más importante ingeniero Enrique este proyecto Ductos Regionales no tiene nada que ver en realidad y no interfiere con el gasoducto sur peruano es complementario estos gasoductos regionales su objetivo reitero es crear demanda abastecer a todos los centros de producción que tenemos actualmente y crear nuevas industrias por ejemplo tendríamos una planta de casimayo que produciría amoníaco a base del gas natural tendríamos la agroindustria a base o como consumo principal del gas natural todas las ladrilleras y nuestra actividad minero metálica estarían abastecidas con gas natural ese es nuestro objetivo nuestro objetivo no es competir con un gasoducto azul nuestro objetivo es crear la demanda infraestructura y crear el desarrollo regional y además la inversión es mínima la inversión como reiteramos y está en el proyecto es aproximadamente 150 millones de dólares que estaría con un diezmo de proyecto gasoducto al sur ok ingeniero Enrique en la reunión que sostuvieron bueno con la presencia del ministro Eleodoro Mayor en el gobierno regional se habló también sobre que algunas empresas ya se han consorciado para la construcción de este gasoducto sur peruano de la exposición del ministro Merino a la exposición del ingeniero Mayorga muestra algunos avances el principal avance es que ya se están consorciando algunas empresas tienen un memorándum de entendimiento y nos indicó que existían ya dos consorcios que probablemente estén a la espera de otros más todos conocemos que este proyecto del gasoducto al sur está compuesto por un área de seguridad y el gasoducto de Anta al sur entonces ingeniero estamos hablando que el gasoducto sur peruano sería construido por tramos eso es lo que se entiende de las mismas bases y de la exposición tanto del ministro Merino como del ministro Mayor ok ingeniero en el caso del trazo ingeniero del gasoducto se manifestó algo si bueno se ratifica lo que he indicado hace unos momentos se manifiesta que existe una zona de seguridad compuesta por un ducto comprendido entre Malvinas y Chiquintirca en Ayacucho que es el ducto que va a duplicar la capacidad de transporte a la costa luego hay un ducto de un punto de derivación hasta Anta y todo esto es lo que conocemos zona de seguridad y de Anta se inicia el gasoducto al sur que va a transportar inicialmente gas natural ahí también indicó que los líquidos se van a transportar a iniciativa de la actividad privada en la asamblea popular por el Cusco que se desarrolló en febrero del presente año ingeniero que fue convocado por diversas instituciones el colegio de ingenieros manifestó que se debería crear un comité técnico regional con el objetivo de sincerar la factibilidad técnico económica con los funcionarios especialistas del Ministerio de Energía y Minas esta propuesta nacida de nuestra comisión técnica correcto nuestro propósito reitero es ya crear la infraestructura regional la pregunta es ¿debemos de esperar a que haga nuestra casa o nosotros construir nuestra casa? nosotros en la comisión técnica hemos discutido varias propuestas y la que hemos encontrado la más factible es la construcción de este gasoducto regional que como dice su nombre es netamente regional capitales regionales que pueden entrar y el monto de la inversión no es mayor a los 150 millones de dólares y se cumple con el objetivo reitero de masificar el gas a través de redes en toda nuestra región tal como ya lo ha ejecutado Ica y tal como lo está ejecutando Ayacucho en la exposición del ministro ingeniero se ratificaron el 30 de junio se hace la entrega de la buena pro si ha sido reiterada el pedido de los señores periodistas y él ha ratificado que el día 30 de junio de este año de todas maneras va a estar la licitación desde la zona actual y esperemos se cumpla ingeniero Enrique ingeniero es un gusto siempre tenerlo aquí en la hora del ingeniero para tratar específicamente esos temas de coyuntura regional muchas gracias y nosotros estaremos informando permanentemente a través de la comisión técnica del colegio de ingenieros muchas gracias ingeniero gracias el colegio de ingenieros del perú consejo departamental juzgo les desea un feliz día internacional de la mujer esta semana la empresa macaferri auspiciadora del cuarto congreso internacional de ingeniería que está organizando nuestro consejo departamental para agosto del presente año ha presentado el curso uso de gaviones para defensas ribereñas y encauzamiento de cursos de agua importantes exposiciones que vamos a compartir hoy en la hora del ingeniero el colegio de ingenieros del cusco en coordinación con la empresa macaferri desarrollaron en nuestro auditorio institucional el seminario uso de gaviones para las defensas ribereñas y encauzamiento del curso de agua dicho evento congregó a la masiva participación de profesionales y estudiantes interesados en este tema nuestro decano departamental ingeniero darwin cosio mesa dio la bienvenida a este seminario académico resaltando la importancia de estos tipos de eventos que informan enseñan y actualizan los conocimientos de los profesionales en el mundo de la ingeniería ingenieros ingenieros colegas a nombre del colegio ingenieros les doy la mas cordial bienvenida a este importante seminario de actualización de conocimientos como es de vuestro conocimiento el colegio ingenieros tiene la función de actualizar y estar pendiente de que los ingenieros estén acorde de la ingeniería actual con sistemas innovadores como los que ofrece Macaferri agradecemos la presencia de tan importante empresa transnacional que traiga al Cusco importantes expositores para que puedan ponernos y actualizarnos los conocimientos de las innovaciones de ingeniería en el mundo asimismo recordarles que el 28, 29 y 30 de agosto es el cuarto congreso internacional de ingeniería en el que también Macaferri está presente exponiendo sobre temas innovadores sin más que desearles éxitos en la presente en presente seminario y que este curso les sirva mucho para sus experiencias profesionales felicitaciones gracias el primer tema de exposición estuvo a cargo del ingeniero Alfredo Mansen quien habló sobre el objetivo de contar con las obras de defensa ribereñas señores la defensa ribereña como digo en nuestro caso está ligada a los desastres naturales o sea no hay desastres naturales son actividades naturales de naturaleza que nosotros llamamos desastres porque no hemos metido en su zona o sea ese cambio de chip en que nosotros decimos desastre natural al tsunami a un desborde a una avalancha es porque nosotros estamos en su camino va a suceder estemos o no estemos de acá a 50 500 años siempre va a suceder eso es lo que no va a desaparecer entonces como dice acá un colega es tan seguro como que mañana es el siguiente día de hoy siempre me dice ese fijo siempre va a haber un desastre entonces nosotros lo que queremos es que esos desastres hacer algunas obras que mitiguen no que solucionen el problema mitiguen y que los daños sean mínimos y con eso es algo importante en nuestro cambio porque hay cosas tan grandes que solucionen posteriormente nuestro expositor trató sobre las inundaciones causadas por los ríos que suministran agua de riego a los valles costeños andinos y selváticos de nuestro país esta es una inundación miren usted la semana de pasada el ministro de recursos naturales de Inglaterra ha sido casi censurado y también lo quieren despedir porque se ha desbordado el río Tamis entonces si Inglaterra que tiene data casi dos mil años del río Tamis no puede solucionar un problema de aborde nosotros con los datos que tenemos de veinte cincuenta años en nuestros ríos estoy añadiendo diez años generalmente entonces los desastres naturales están presentes ahora y futuro señores el 60% de nuestro territorio es selva 60% entienden bien entonces estamos en pañales recién estamos mirando hacia la derecha hacia el este y recién vamos nosotros a entender cómo es la hidrología cómo es la hidráulica cómo es la realidad de la selva baja la selva media y la selva alta que tenemos al mismo tiempo el ingeniero Mansen añadió más información sobre la defensa ribereña y la importancia de la misma pues esta atenúa la erosión constante causada por el crecimiento del caudal del río y son ejecutadas para soportar la acción dinámica del río a continuación manifestó el interés que motiva la construcción de una defensa ribereña señores ¿cuál es el interés? el interés es que nosotros en estas charlas estamos conversando con la gente de Macafer y ojalá que TEDM se agrupe a este pensamiento de que tenemos que tener no una cosa es norma la que da la pauta general y otra es una guía de diseño entonces estamos queriendo tener una guía de diseño regionales y una guía de diseño nacional que es la suma de las regionales entonces eso es lo que queremos comenzar y así como le están dando los datos acá al ingeniero para el certificado yo me voy a llevar esos datos para bombardearlos y decirles que me den información de sus obras que están trabajando en defensa ribereña en toda su vida que han trabajado o los que van a tener proyectos futuros pero la intención era esto en lo que queremos hacer un manual de normas que tenemos ¿no? en el futuro este es el manual auspiciado por la firma Macaferri y una propuesta de guía de diseño para la región de Madre de Dios comenzando o puede ser la de Cusco o puede ser la de Libertad yo soy de Trujillo ¿no? también queremos que tener la propia guía y así sucesivamente sucesivamente de igual manera señaló la forma de planificar y los softwares a usar para realizar los proyectos el Google es para planificar no sean valos no diseñen con Google ¿no? no diseñen con Google no sean valos he visto unos planos que todavía con precisión de milímetros ¿no? fuente de información Google ya ponen algo no es para planificar cuánto va a ser un estudio de pre-factibilidad para que crean y las fotos satelitales que van a ver ustedes que estamos también se está trabajando en este lado ¿no? por ejemplo en el río en la zona de Madre de Dios miren ustedes toda la cuenca del Madre de Dios que están trabajando la vamos a ver con más este software gratuito perdón este modelo Hydrochet es gratuito ustedes lo pueden bajar ¿no? los que están trabajando acá ya en esa zona y pueden tener esta información miren ustedes que gratuito todo esto lo ha financiado la WWF por ese gratuito si lo hace un privado tendrá que pagar el dinero ¿cierto? pero WWF lo está haciendo para determinada cuenca con precisiones que cada vez miren ustedes se está entrando a cuencas más pequeñas cada vez voy achicando donde yo quiera llegar pico y ahí sale y cada vez me achico y cada vez está con mejor calidad y llego a donde yo quería llegar a la onda pequeña su cuenca que está ahí totalmente controlado ¿no es cierto? y con foto e interpretación estamos liberando el problema de la vegetación de la selva por otro lado destacó el uso de gaviones y el material que este representa para la prevención de desastres que pueden causar las intensas lluvias o el crecimiento de caudales de los ríos si yo construyo una iglesia ribereña vamos a ver en la parte final el problema es de que voy cerrando los terrenos agrícolas y muchas veces construimos una iglesia como si fuéramos nomás nosotros y no hacemos el inventario de todas las obras de cruz entonces comienza la obra y ahí vienen los problemas porque la chacra de este señor tenía una alcantarilla que descargaba sus aguas sus aguas hervidas sus aguas de finales de lo que llamamos de reconexión final al río y todo el tema de cruz que había señores que bombeaban agua en época de estiar y nosotros al construir una defensa de 5 metros 4 metros ya lo habíamos tapado entonces esos adicionales hay que tenerlos en el momento de la planificación en la segunda exposición el ingeniero Rommel King Bazán ilustró a todos los asistentes con una breve exposición acerca de los productos de malla doble torsión ante todo buenas noches con todo el público presente muy agradecido de estar acá en el Cusco y obviamente hablando de los productos de Macaferri en realidad en este caso me ha tocado hablar más sobre los productos de malla doble torsión en realidad Macaferri tiene pues múltiples soluciones digamos en realidad nuestro lema digamos no es vender un producto sino vender una solución entonces básicamente siempre somos una se podría decir una referencia técnica para cualquier consultor cualquier constructor porque siempre estamos presentes siempre estamos visitándoles siempre estamos dándoles las charlas que necesita quizás y obviamente aliados también con nuestros socios estratégicos que es TDM que ellos tienen la región acá y ellos venden los productos de doble torsión como introducción a su tema de exposición el ingeniero Bazán compartió con el auditorium un breve extracto de la historia del uso de los gaviones bueno la historia en realidad del gavión se remonta mucho a los primeros gaviones los primeros registros digamos de uso de este sistema está más o menos con los egipcios hace 2000 años antes de Cristo donde ellos lo utilizaban por ejemplo para como utilizaban unas cestas de sauce en realidad que eran cilíndricas llenas de piedras pequeñas para proteger las orillas del río Nilo entonces obviamente que le funcionaron muy bien y históricamente digamos esta solución está asociada mucho a soluciones o aplicaciones militares y soluciones hidráulicas en este caso así como explicó el ingeniero Manse defensas ribereñas espigones N factores N soluciones ¿qué más? el origen de la palabra gavión proviene pues del italiano gavione del aumentativo de gavia a lo que significa jaula entonces es una jaula obviamente pero tiene ciertas características es una malla de doble torsión que tiene el alambre digamos de la malla es un tipo de ciertos espesores ciertos recubrimientos que se ensayan y se tienen de acuerdo a la solución que vamos a dar también de repente a los climas muy agresivos que se yo de igual forma explicó acerca de las características que deben tener los alambres para hacer un buen gavión bueno el alambre tiene ciertas características es acero con bajo contenido de carbono diámetros de 2 milímetros hasta 3 milímetros dependiendo lo que vamos a usar resistencia a la tracción entre 180 y 350 que más como ya les había comentado resistencia a la tracción alargamiento del alambre el peso del recubrimiento que más otra característica por ejemplo otro ensayo que nosotros practicamos a los alambres para hacer los aviones es de acuerdo a la norma que se europea y el ISO 7 989 que es la adherencia del revestimiento que me mide esto yo al alambre le doy vueltas 6 veces más o menos alrededor de un mandril de diámetro 4 veces para el alambre de 4 milímetros de diámetro o 5 veces para el alambre mayores o iguales a 4 milímetros entonces cuando yo le doy varias vueltas digamos que de cierta manera yo voy a tener algunos problemas si es que obviamente no ha tenido una buena adherencia de revestimiento en este caso puede ser el zincado o puede ser el galfa ¿no? tenemos esos dos tipos que en realidad le decimos el triple zincado cuando es el zincado nada más y obviamente que es el otro es el galfa ¿no? que es una galvanización fantástica que involucra digamos un porcentaje de aluminio y un porcentaje de zinc durante su participación el ingeniero Bazán también habló sobre las soluciones que brinda la empresa Macaferry y el uso de los gaviones todas estas soluciones que acá les voy comentando bueno todos estos este productos sirven para soluciones de muros de contención también ¿no? en el caso del terraméj verde en el caso este por ejemplo los gaviones saco son para básicamente para defensa ribereña ¿no? a continuación veremos los ensayos que hicieron en Macaferry al respecto ¿qué más? hay otros ensayos por ejemplo que se practican de acuerdo a las normas que es el ensayo de Kesternich es un ensayo que obviamente se le hace una lluvia ácida de acuerdo a un cierto tiempo para nosotros poder determinar cuánto más va a resistir ¿no? si es un zincado simple o si es con galfa ¿qué más hacemos? el ensayo de la niebla salina que bueno produce un ataque corrosivo con sales básicamente igual tiene el mismo procedimiento se le coloca en una caja obviamente y después de un cierto tiempo se determina cuánto ha sido afectado esa malla ¿no? y obviamente con eso nosotros hemos determinado un cuadro de acuerdo a la cantidad de revestimiento que podemos colocar que es 244 como mínimo obviamente con eso podemos determinar y la conclusión a la que hemos llegado que la protección de galfa es 4 a 5 veces más durable que el zinc posteriormente Macaferri presentó videos acerca de la durabilidad integración con el medio ambiente estructuras plásticas simplicidad en las estructuras son monolíticas la flexibilidad de las estructuras la permeabilidad algunas características técnicas como les decía durabilidad en realidad ¿por qué? porque este es un proyecto que se hizo en 1894 para el río Reno y obviamente sigue funcionando hasta ahora y este es en 1994 que se tomó otra foto y obviamente que está revegetada y es muy amigable con el medio ambiente y acá también hay otra foto ¿qué más? son estructuras versátiles uno que permiten la construcción en agua y bajo cualquier condición climática ¿no? no tenemos problemas porque para en este caso para la defensa ribereña a veces no baja el nivel freático digamos entonces ¿qué? nosotros tenemos que meternos hacia el río colocar digamos estos colchones estabilizar de cierta manera y después colocar ya los colchones los aviones etcétera permiten la construcción en locales de difícil acceso posibilitan la construcción por etapas y ampliaciones o edificaciones posteriores ¿no? ¿qué más? son monolíticas porque miren obviamente que nosotros tenemos diferentes medidas del avión ¿no? de 5 metros 4 metros 3 metros que sea varias medidas entonces yo uno todos los aviones y obviamente tengo una estructura totalmente monolítica al finalizar nuestro ponente expuso acerca de las características y los ensayos realizados ahí por ejemplo nosotros podemos ver que es resistencia a la atracción de la malla ¿no? ¿qué más? ahí también podemos ver un ensayo de resistencia a la atracción pero es paralelo a la doble torsión ¿no? acá podemos ver que la torsión está en esta dirección acá también y obviamente que nos damos cuenta que ya acá ya falló ¿qué más? también este perpendicular a la torsión la torsión está en este sentido y obviamente que al efectuar el ensayo también igualito va a fallar en algún momento entonces cualquiera que se rompe obviamente ya falló entonces ¿qué más tenemos? ah conexión panel con panel por ejemplo en este caso es el amarre que nosotros tenemos entre gavión y gavión ¿verdad? entonces ese amarre que nosotros le hacemos digamos en obra también se ensaya ¿no? para determinar cómo está funcionando y cuánto cómo funciona a la perfección quizás o está fallando cómo deberíamos amarrar porque eso determina mucho digamos la forma del amarre cabe destacar que Macaferri del Perú es auspiciador del cuarto congreso internacional de ingeniería que el colegio de ingenieros del Cusco desarrollará este 28 29 y 30 de agosto del presente año El colegio de ingenieros del Perú Consejo Departamental Cusco les desea un feliz día internacional de la mujer El colegio de ingenieros del Cusco es consecuente con los acuerdos tomados en la Asamblea Popular por el Cusco en donde se exige la presencia del Consejo de Ministros para que sostengan una reunión con la sociedad civil aquí en nuestra ciudad además sin cerrar el proyecto del gasoducto surperuano el aeropuerto internacional de Chinchero y también el recorte presupuestal es importante también comunicar a todos nuestros miembros del colegio de ingenieros del Cusco que nuestra orden profesional cuenta con el convenio con la clínica San José y con la clínica Pardo con el programa médico institucional pensando en el ingeniero y su familia que debe hacer usted ingeniero solo ir a las clínicas antes mencionadas y reclamar este importante convenio también contamos con el convenio seguro contra accidentes personales donde el 50% de la inscripción lo cubre el colegio de ingenieros del Cusco es bueno comunicar también a todos nuestros miembros de nuestro consejo departamental y también a nuestra sociedad que el colegio de ingenieros del Cusco a través de nuestro decano el ingeniero Darwin fue elegido representante de la zona institucional sur del colegio de ingenieros a nivel nacional esta zona comprende los consejos departamentales de Cusco Arequipa Moquegua Tacna Puno Apurímac y Madre de Dios por lo tanto nuestro decano pertenece a la directiva nacional del colegio de ingenieros del Cusco asimismo anunciamos que para agosto del presente año nuestra orden profesional organiza el cuarto congreso internacional de ingeniería atención ingenieros a las redes sociales a sus correos electrónicos y a la página web del colegio de ingenieros del Cusco hemos culminado la hora del ingeniero nos vemos el próximo domingo en este mismo horario y en este mismo canal un gran de ingeniería de ingeniería de ingeniería Gracias por ver el video. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú, trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.